El poder de la tarde. No mencionaste a Napoleón. Yo tengo una simpatía con Alejandro. Sí, sí, Napoleón lo mencioné. El del estandarte, ¿te acuerdas? Ah, sí, el del estandarte, sí. Pero mira, hay diferencias abismales. Napoleón para mí era colérico. Sí. Un tipo que cogió unos piques de locos. Y ahora era líder. Napoleón era líder. Fíjate, lo que más impacta a Simón Bolívar cuando era un dandy en París es que él vio la coronación de Napoleón. Él estaba ahí. Imagínate. Y sintió una admiración por Napoleón. ¿Tú entiendes? Por eso él sueña con una gran Colombia. Sí, sí, sí. Dos gentes con pensamientos opuestos. Pero de todas maneras, Napoleón fue un líder. Y mira, hablando de Napoleón, hay otra anécdota muy interesante. Cuando él se evade de la isla de Elba y desembarca en el sur de Francia, que Ney, el mariscal Ney, le promete a Luis XVI, yo te voy a traer a Napoleón en una jaula de hierro. Y van las dos tropas, la de Napoleón y la tropa de Ney, están de frente. Y Napoleón le dice a su soldado, un momentito, un momentito, y se pone de frente. Ustedes, es a mí que ustedes me están buscando, ¿verdad? Pues miren, aquí soy yo, su emperador. Dispárenme. Y lo apuntan. Y los soldados se congelan. Los soldados de Ney, que venían de parte de Luis XVI. Y ahí prácticamente, los soldados de Ney pasan a la parte de Napoleón. O sea, él le dio muestra de valor. No, Luis XVI, Luis XVIII. Luis XVIII, perdón. Luis XVIII, porque 16 mujeres... Sí, 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 Luis XVIII, pero eso fue un lapsus, un lazo. No, pero no importa. Y entonces él dice, bueno... Pero para el público, Luis XVI, el esposo de María Antonieta, los dos son guillotinados. Claro, claro. Y... Luis XVIII, ¿qué viene después? Luis XVIII, porque después de la revolución viene la monarquía de nuevo, una cosa increíble, increíble. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó entonces, perdón? No, entonces él vino y puso delante de las tropas. No, no, pero no hay necesidad de que haya una guerra civil entre dos, entre dos, vamos a decir, dos grupos de soldados de un mismo país. Es a mí que ustedes me quieren matar. Perdió el paso adelante y dijo, mirenme aquí, dispárenme. Ustedes me reconocen, soy su emperador. Dispárenme. Y los soldados apuntan, pero no disparan. Y ahí se unen las dos tropas. Y Napoleón, entonces, cuando Ney, el mariscal Ney, ve que se ha quedado sin soldados, viene, se saca la espada y le presenta la espada a Napoleón. Y Napoleón le dice, es verdad que yo, me ha llegado la información de que tú prometiste que me vas a llevar a París en una jaula de hierro. ¿Es verdad eso? Y dije, sí, sí, Sire. Aquí está mi espada, yo me rindo. Y Napoleón, muy hábilmente, que sí tenía habilidad política, que Rommel no tenía, le dice, déjate de tontería, enfunda tu espada y ven conmigo, que tenemos planes. O sea, lo perdonó. Porque era un tipo capaz también y muy valiente en ello. Pero era colérico Napoleón. Sí, 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 lo era. ¿A quién fue el que le insultó? ¿A Fuché? A Fuché y a Talleyrand, a los dos. Pero creo que fue Talleyrand. Talleyrand era, para mí era un tipo con una cabeza fuera de serie. Sí, sí. No era bueno y Fuché peor. Sí. Como el vicio apoyado de la maldad. Sí. Pero, los dos. Pero, creo que fue Talleyrand que dijo, un hombre tan grande y tan mal educado. Sí, claro, claro, claro. Esto es un paréntesis para hablar de... Un paréntesis, pero como quiera, es historia. Es historia. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho anteriormente que Rommel se precipitó a cruzar la frontera con Egipto? Porque precisamente ya sabía que los americanos iban a desembarcar. Aquí vemos en la diapositiva las líneas rojas que ustedes ven son los grupos de desembarque en Marruecos y en Argelia. Es la operación Torch. Prácticamente Rommel a partir de ese momento estaba rodeado, tenía dos frentes de guerra. Los americanos en el oeste y los británicos en el este. Y Rommel decide, desobedeciendo las órdenes de Hitler, decide retirarse. Y aquí empieza a correr la fama de Rommel de desobediente, de derrotista. Y... lo que Rommel quería evitar realmente era una derrota decisiva. ¿Ves? Porque si los ingleses y los americanos llegaban a rodearlo, lo que le costaba era rendirse y la derrota iba a ser aplastante. Entonces, él decide retirarse hacia Túnez. Y aquí vemos ya la incoherencia de Hitler. ¿Por qué Hitler quiere que se mantenga la posición en África? Pero lo de Hitler era un suicidio. Sí, no, pero él también estaba ya, ya empezaba, empezaba a... un poco a tener ya fallos. Es... estamos hablando del 4 de noviembre de 1942. Es decir, ya en el frente oriental está habiendo muchos problemas serios. ¿Ves? Y él... Estalingrado. Estalingrado, las tropas están teniendo problemas en Estalingrado. Y él está prácticamente ya empieza a tener... a desvariar mentalmente. Tanto es así que abandona la operación Hércules que es de bombardear Malta, que fue lo que le dio un respiro a los... a los... alemanes en el... en el... en el... en ese escenario de guerra del norte de África. Pero al mismo tiempo dice que hay que mantener las posiciones en el norte de África. Y... Rommel dice no. No, esto es imposible. Esto es un suicidio. Y decide retirarse. Vamos a ver la próxima diapositiva. ¿Qué hace Rommel? ¿Qué hace Rommel? Vamos... Exacto. No, la próxima. Exacto. Sí. Rommel empieza una retirada y como... como... decisión táctica hace una caravana de 100 kilómetros. ¿Por qué hace una caravana de 100 kilómetros? Bajo continuo bombardeo de la Royal Air Force. Porque una caravana de 100 kilómetros es imposible flanquearla y rodearla. O sea, esto fue... Calcula... Espacio a los soldados. Exactamente. Y lo más largo posible porque así era imposible rodearlo. Si se agrupan es mucho más fácil rodearlo. ¿Qué pasó? Vamos a ver la próxima diapositiva. ¿Qué hizo Rommel? Que deja a pie los soldados italianos que eran tres cuartos del ejército y usa esos camiones para transportar la infantería alemana única y exclusivamente. Esto naturalmente los soldados italianos en el desierto dicen tenemos dos opciones. o seguimos caminando y vamos a ser objeto de bombardeo de la Fuerza Aérea Británica o nos entregamos y ya se termina la guerra para nosotros. Y eso fue lo que hicieron. ¿Ves? Eso fue lo que hicieron. En esta retirada en esta retirada Montgomery fue una obra de arte porque Montgomery trató varias veces de flanquear a Rommel y no lo logró y acusan a Montgomery de ser sumamente cauto de haber sido inclusive hasta cobarde de tenerle miedo a Rommel o sea de mantenerlo a distancia trataba de flanquearlo y Rommel ya había pasado ese punto. O sea fue una obra de arte pero ¿por qué? ¿Qué pasaba? Y era justificado el temor ¿Qué pasaba? Que al paso de Rommel todo lo que Rommel dejaba atrás dejaba muchas muchos engaños y trampas vamos a ver la próxima diapositiva ¿Pero trampas de qué tipo? Bueno te voy a decir ahora porque este general que estamos viendo aquí el general Buelobius dejaba era un experto en engaños dejaba campos minados detrás de Rommel con minas falsas y minas verdaderas que cuando los soldados británicos dicen no esto es falso y la alaban explotaba la verdadera que estaba al lado en los edificios prácticamente tú abrías un lavamano y el lavamano explotaba o sea oye el nivel de sutileza los cuadros torcidos tú los enderezaba y explotaba una bomba o sea dejaba un montón de trampas precisamente para retrasar y retardar el tú sabes que fue un método tú conociste a don Henry Piker sí él siendo niño bueno tuvieron un campo de concentración en Siberia de los 5 a los 10 años un niño y él recuerda un amiguito fíjate él decía que en República Dominicana no hay hambre dice un país en que tuvo una mata de mango en la calle no hay hambre hambre no es que los alimentos es que no hay alimento entonces cuando los tres se separaban tomaban hierba y le echaban agua caliente para tomar algo pero había en campos de japoneses por ejemplo recuerdo uno de pepino que ahí muero un amiguito de él con 7 años lo vio morir y el japonés lo que hacía era que tenía aleatoriamente no tenía un sistema de envenenamiento de los pepinos y lo ponía en el letrero era tu riesgo el niño comió un envenenado el amiguito de él porque llega un momento que en el hambre te se esperaba tan envenenado pero me los robo fíjate eso es hambre que no hay comida parece que este sistema de engaño era algo digo una relación si 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 entonces acusan a Montgomery de que fue sumamente prudente pero es que este hombre era un un artista en dejar engaños entonces le explotaba los lavamanos le explotaba los cuadros las minas parecían falsas y resulta que estaban al lado de una mina que era verdadera entonces dijeron no espérate no podemos venir a la ligera siguiendo a Rommel tú ves este general si podemos ver la foto de nuevo este general fue capturado no no la anterior la anterior por favor si este general vuelo obvio fue capturado en en Túnez en el 1943 el 12 de mayo cuando se rindió el Africa Corp fue a un a un campo de concentración americano en Tennessee y ahí se suicidó sufría de pesadillas me vienen a buscar me vienen a buscar eso es el testimonio de los que estaban ahí presos con él que sobrevivieron a la guerra y se suicidó vamos a seguir a la próxima en este contexto en este contexto Rommel sin permiso y sin autorización viaja a Rastenberg a la guarida del lobo y lo van a buscar al aeropuerto Alfred Jodl y Wilhelm Keitel que son los 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 dos jefes de Estado Mayor que trabajan con Hitler y Hitler lo ven y dicen pero que usted hace aquí que usted está haciendo aquí como usted viaja del norte de África deja su puesto de comando y viaja aquí sin mi permiso entonces tienen una discusión acalorada miren el lenguaje tenso el lenguaje corporal que es la foto que le tomaron donde Hitler le dice a Rommel no me hable de retirada mira el porte de Rommel el derechito si, si, si claro claro están delante del Führer el comandante en jefe de todas las tropas de todo el ejército marina aviación infantería o sea aire, mar y tierra y en que termina eso bueno prácticamente le promete unas divisiones le promete unos refuerzos que nunca llegaron pero se refuerza la fama de Rommel de rebelde de derrotista pues eso fue un bumerán para Rommel porque se apareció ahí sin permiso prácticamente y dice ¿y qué hace este hombre aquí que debió estar en el norte de África? entonces ¿qué pasa? de ahí de Rastenberg vamos a ver la próxima diapositiva de ahí de Rastenberg regresa en tren con Hermann Goering aquí lo vemos el mariscar Hermann Goering era el segundo pero Robo no es Wolf ¿eh? Wolf sí, sí, sí pero Wolf en alemán Wolf Wolf sí Wolf regresa en tren prácticamente a Roma en Munich se paran y recogen a Lucy la esposa de Rommel y ambos se quedan escandalizados porque este hombre prácticamente en ese momento tiene las uñas pintadas solamente habla de su colección de arte él se había dedicado a depredar todos los museos no, no, no anterior queda anterior se había dedicado a depredar todos los museos de Europa y no le cabían las obras de arte en su casa que era un museo y tenía trenes llenos de vagones llenos de obras de arte y con las uñas pintadas y cuando llegan a Roma se da se da una escena increíble insolita podemos volver al estudio y es que van al hotel Excelsior al hotel Excelsior se hospedan ahí y en un almuerzo este hombre que está desconectado completamente de la realidad porque hay que decir que en ese momento era un morfinómano a Goering le dieron un balazo en el estómago en aquel intentado golpe de estado en 1923 y le causaba unos dolores terribles y él consumía cocaína morfina morfina y por eso se engordó inclusive por sus problemas tú sabes que después de la segunda guerra mundial esto ya en el área mía surge una escuela de falsificación una cosa de primera categoría que llegaron a museos importantes del mundo lo que pasa es que ahora hay técnicas en los últimos 15, 20 años hay técnicas para saberlo estaban en museos importantes para vendérselas aquí bueno eran obras eran falsificaciones perfectas entonces yo decía que fueron esas fueron de las confiscadas los judíos robadas por los nazis en los museos entonces que la habían recuperado pero eran falsificaciones esas falsificaciones se han hecho tan famosas que han ido a subasta como falsificación por su historia detrás y han llegado a venderse entre 100 mil dólares increíble siendo falsificadas increíble y en conocimiento de la gente sí, sí, sí pues entonces ¿qué pasa? en el Hotel El Cercio se da una escena que uno cree que nunca se hubiera dado o que no se daba en la Alemania hitleriana uno coincide la Alemania hitleriana con un bloque monolítico donde todo funcionaba perfectamente pero había muchísimas pugnas entre ellos y en el Hotel El Cercio en Roma en un almuerzo Goering Herman Goering agrede verbalmente a Rommel lo maltrata lo humilla un hombre que era prácticamente ahí en ese momento prácticamente un inútil ya una persona fracasada completamente y Rommel sube a su habitación y se pone a llorar en los hombros de un oficial o sea el incompetente e inepto se permite agredir verbalmente al competente y capaz que está viendo las cosas con objetividad porque decían que Rommel era un derrotista pero Rommel vio con tres años de antelación que la guerra estaba perdida pero lo llamaban derrotista y este que era un incompetente que había fracasado se permite solo por el apoyo político que tiene se permite maltratar verbalmente al capaz y competente tú sabes que hoy tuve una reunión con Tony Raful le tengo que darle el crédito y le pedí que se podía virar el programa y él me comentó de una fuente directa que recibió como él escribe investiga cosas que Trujillo llegó a expresar en ocasiones que a República Dominicana le convenía que ganara Alemania la guerra te habló del 42 41-42 claro sucede lo que sucede porque él empieza a olfatear que los aliados están dominando pero Trujillo era un admirador de Hitler en el fondo claro o sea prácticamente agrede a Rommel Goering y Rommel se pone a llorar en su habitación en los hombros de un oficial oye eso y vamos a pasar a la próxima diapositiva por favor exacto gracias el 2 de diciembre llega vuelve Rommel al norte de África y llega prácticamente deprimido dice él que estoy citando en la diapositiva la frase de Rommel nadie me entiende nadie está consciente de la presión que yo tengo sobre mis hombros yo quisiera ser en este momento un verdedor de periódicos en Berlín yo no quiero ser nadie tengo demasiada presión y todo el mundo le cae arriba a Rommel Mussolini dice no Rommel no es un estratega eso no sirve para nada pero es el hombre que está viendo claramente el derrotero que está llevando la guerra y dice no esto es un sin sentido esto no puede seguir así vamos a una pausa ahora si porque a mi me hacen mi seña yo soy tengo fama aquí de disciplinado con los anuncios así es que vamos a unos compromisos comerciales en un punto tan interesante como este pero vamos avanzando Enrique a un buen ritmo a un buen ritmo nos mandó saludo Luisín Mejía de Tokio ah que bueno que bueno saludo y saludo al embajador Raful también gracias por Antonio Raful ojalá nos esté viendo así es que vamos a una pausa comercial el poder de la tarde venga gracias gracias